Fuerte explosión en el exterior del hotel Tibesti en Benghazi, la segunda ciudad de Libia y bastión de la insurgencia. En él acostumbran a alojarse delegaciones internacionales, periodistas y líderes del opositor Consejo Nacional de Transición Libio. Uno de sus portavoces ha dicho que no hay noticias de posibles víctimas o heridos y ha apuntado a un coche bomba como el origen más probable de la explosión. Mientras Gaddafi capea un nuevo temporal, la dimisión de un nuevo ministro, el del petróleo y la denuncia de una comisión de derechos humanos patrocinada por la ONU por crímenes de guerra y contra la humanidad en el bando del líder libio. Esta comisión también reconoce crímenes de guerra en el bando rebelde. Sin embargo, en una reunión con el presidente sudafricano Jacob Suma el lunes, el coronel confirmó que no tiene intención de marcharse de Libia. La concurrida protesta de los opositores de Trípoli el lunes no ha sido confirmada ni desmentida por su gobierno. Algunos residentes en la capital sí han reconocido enfrentamientos en las calles entre opositores y fuerzas leales.